La verdad, que no me asusté, porque no sé de dónde saqué coraje que los pague a palo. Perdone con la palabra. Jesús, cuénteme qué fue lo que pasó. Yo puse el timbre en la casa y mi señora me llamó porque ella es cosa ajena y no alcancé a cerrar la puerta. Cuando yo vine a cerrar la puerta, se me entraron dos encaretados, con armas. Uno con un arma y uno con un palo. Me pegaron con el palo, pero yo me las aguanté, no sé de dónde saqué coraje, que le pegué una semejante paliza y me dispararon. Lo corrí hasta la calle y lo seguí pegando en la calle y lo llamaba para que se volviera. ¿Le pegó con esa fusta que tiene ahí? Con esta fusta le pegué. Con esta fusta le pegué. ¿Y ellos le alcanzaron a pegar? Me alcanzaron a pegar en el brazo, que yo le puse el brazo para defenderme en el hombro y en la cabeza. La policía a mí me llevó al hospital para ver cómo estaba nada más. Pero estoy bien, gracias a Dios, estoy tranquilo. No estoy muy tranquilo porque... No, no seguro, después de un hecho así... Sí, ando nervioso y no puedo estar quieto porque me ando en movimiento, porque me dan las piernas ahora. Claro, de los nervios. De los mismos nervios. Jesús, ¿y ellos, la policía después los pudo encontrar por cómo estaban vestidos? Sí, tenía uno, el chiquito, ese que yo le pegué primero, tenía un pantalón de jean, una camiseta de Argentina, el número 10. ¿Por qué? Que cuando yo le pegué a él, le saqué la careta del chilo que yo le pegué, le saqué la careta y lo conocí. ¿Del barrio? Del barrio. Al otro sí no lo vi, porque ni lo alcancé a mirar, porque como tenía el otro, y él el otro es el que me pegó el balazo a mí. Gracias por ver el video.